Iniciamos ahí la grabación, iniciamos la grabación en nuestro canal de YouTube y ahora sí, Sol Arellano, todo tuyo para que hoy comencemos a transitar otra historia acá en la Sonrisa Vertical. Bien, la Sonrisa Vertical hoy trae a Mavis Staples, que es una cantante afroamericana, que nació en Chicago en 1939, empezó a cantar en las iglesias de la zona con su familia, como hemos contado otras veces, otras artistas afroamericanas también comenzaron a dar sus primeros pasos en la música en las iglesias. Los Staples Singers, que es la banda familiar, se hicieron famosos en extensas giras por toda la América, y en una de esas giras escucharon nada más ni nada menos que al reverendo Martin Luther King. De vuelta al hotel, su papá, Bob Stemple, líder de la banda, dijo, me gusta lo que hace este muchacho, deberíamos cantar más esas cosas de las que él habla. Familiarmente dijo eso. Sí. Entonces, más tarde, empezaron a hacer giras por todos lados y empezaron a cantar este tipo de música, se hicieron grandes amigos, Bob Stemple, el padre de la familia, y él la estimula, alrededor de los 16 años, a que aprendiera a usar esta voz única, profunda, cavernosa, que pareciera escapar de la garganta de una mujer mucho más vieja. Y también de una chica más voluminosa, si se quiere, que esa señorita de la cual se enamoraría el mismísimo Bob Dylan, quien de hecho le va a proponer matrimonio, pero ella se va a negar, muy elegantemente. En los años 60, entonces, la familia Staple firma con un sello muy conocido de música afroamericana, Stas Records, que era la competencia de Motto, del sello Motto. Claro, del sello Motto. Y comenzó a escribir canciones sobre el racismo, la libertad, los derechos civiles de los afroamericanos. Siempre fue una temática en sus letras, los problemas de su tiempo. Transformándose en una leyenda en este sentido y en esta combinación de música con música de protesta. Claro, claro. Su género musical conviene el gospel, el blues, el soul, por supuesto. Canciones como la que estamos escuchando de Cortina. No sé si estamos escuchando de Cortina porque estás grabando, ¿no? Sí, sí, pero está bien. Estamos escuchando a la grandiosa Mabel Staple. Estamos escuchando Respect Yourself, que es el tema de la cortina, que se convirtió también en un himno de la lucha por los derechos civiles. Ajá. Se llamó Mabel Staple. Fue también lanzado por el sello Stas. Seguido por Only for the Lonely, que fue en 1970. Y luego va a venir en el 80 la suerte de trabajar bajo la dirección de Prince. Ah, mirá vos. Bueno, hay dos fotos actuales, ¿no? Estoy viendo fotos de no hace mucho tiempo de Mabel Staple, que bueno, ahí también ustedes van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Sí, solte, pero discúlpame. Bueno, grabó dos discos con Prince en el 89 y en el 93. Su muerte va a producir una gran tristeza en ella porque eran muy amigos. Pero vamos a saltar en la línea de tiempo y nos vamos a ir 12 años después, donde nadie se acordaba de Mabel Staple. Mabel Staple había trabajado seis décadas sobre las tablas, pero parecía un pasado bastante lejano, totalmente olvidado para esta veterana cantante. Luego queda huérfana tras la muerte de su padre en el 2000 y la industria, que tantas veces ella había rechazado por seguir con la banda familiar, ya no estaba interesada en las canciones de protesta. Entonces Mabel Staple se va a juntar unos pesitos y se va a autofinanciar la grabación de su primer álbum en el 2004 y cuando lo escucha el sello Alligator Records decide editarlo bajo el título Have a Little Fate. Ten un poquito de fe. Ten un poquito de fe. Las cosas para Mabel entonces empezaron a cambiar porque la escucha, se acuerda de ella, no la escucha, se acuerda de ella, Ray Cudder, y juntos graban un disco en el 2007 que tenía todas estas canciones de protesta de sus años con la banda familiar de Staple Singer, lo recuerdo nuevamente. Los temas que fueron parte de la banda sonora de esta lucha por la conquista de los derechos civiles. Canciones que hablaban por supuesto de libertad, de igualdad, de confianza, de esperanza, y que encontraron un público nuevo con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca. Ah, claro, claro. El verdadero giro de su carrera se va a producir cuando Jeff Tweedy, su vecino de Chicago y cantante de la banda Wilco, se pone en contacto con ella. En esto, haga un parate ahí porque les recuerdo el caso de Nancy Sinatra que la redescubren muchos años después. Sí, el cantante de Pipe, y le hacen un disco para ella, le componen canciones, qué sé yo, y la vuelven a poner en la industria musical. Bueno, en el caso de Mavis, sucede lo mismo con Jeff Tweedy, el cantante de Wilco. Ahí se conforma como una sociedad que va a durar tres discos. Qué bueno, estamos escuchando, hay unas listas que están buenísimas de Mavis, que ustedes podrán también encontrarla en distintas redes sociales. Pero bueno, en este caso en Spotify estamos siguiendo la lista ahí también sola, así que siga nomás que estamos atentos. Hay muchas cosas que no sabía, sinceramente. Entonces, le propone grabar un disco que se llamó You Are Not Alone, No Estás Sola. Este álbum va a suponer el primer premio Grammy para la cantante de Chicago después de tantos años de carrera musical. Y su regreso, por supuesto, a la primera línea. Tweedy acompaña a Mavis en los escenarios de toda América. Y la redescubre, como te decía, una nueva generación. Esto fue en el 2011. El álbum que salió en el 2016, hace dos discos con Tweedy. Luego en el 2016, no cuenta con la producción de Tweedy, sino que ficha a Aime Ward. Que es un cantante de country, folk. Lo deben recordar los que son melómanos por un dúo muy conocido con... Soy de Chanel, que se llama She and Him. Él es el cantante de este dúo y la produce en este nuevo disco. Y va a llamar a músicos jóvenes que escriban para ella. Músicos como Ben Harper, por ejemplo, cantante negro. Valery June, también una cantante muy interesante que ya la vamos a traer. Y Bon Iver, Benjamin Booker y nada más ni nada menos que Nick Hay. Le componen un tono para este disco. Sí. En el año 2016, ¿no? En el año 2016, el disco se llamó Living on a High Knot. Y está plagado de canciones luminosas. Además, aunque ella va a decir, este no es un tiempo de canciones felices. Todo lo que veo es miserable. Tenemos un hombre en la Casa Blanca que se encargó de hacer resurgir el odio y el fanatismo. Y él debe saber lo que muchas personas pensamos sobre eso. Va a decir en el 2016. En el 2017, vuelve con su amigo Jeff Tweedy. Y graba If I Was Black. Si todo lo que era, era negro. Se llama El Disco. Un álbum con todas las canciones que fueron escritas por Mavis y la música por Tweedy. Y que recupera el tono político de las composiciones familiares de Otrora, de antes. Él compuso la mayoría de las 10 canciones de este nuevo álbum. Va a cantar en una canción. Y encuentra, es un poquito más alegre el disco, pero no deja esta temática. Nunca la deja ella. Mirá, tremendo. Un mensaje... ¿Cómo? Sí, no, no, seguí, seguí, por favor. No, te decía que su mensaje musical no cambia. Es un mensaje musical en tiempos divididos, va a decir, de las letras de este disco. Hay temas que hablan de la compasión. Hay exhortaciones a seguir trabajando por la lucha de los derechos civiles. Porque bien sabemos que eso no ha cambiado. Han habido grandes cambios, pero todavía se sigue segregando al pueblo afroamericano. Ajá. Y también tiene, por ejemplo, un tema que se llama Little Bit. Que está contado desde el punto de vista de una madre cuyo hijo fue asesinado por la policía. A ver, lo vamos a escuchar. Viste que las cárceles están llenas de afroamericanos en Estados Unidos. Y bueno, ella sigue luchando por las mismas cosas que peleaban en los años 60. Ahí estamos viendo imágenes de Mav Steyp. 79 años. ¿Puede ser que tenga 79 años? 78 años. Tenía en el 2017 cuando lanzas este último disco. Que te decía si todo lo que era era negro. Sí. Así que ahora tiene 80 años. Mirá. Sigue girando por todo el mundo y conservando esa voz profunda. Inmortal, inmortal en canciones, ¿no? Bueno, para ir cerrando les cuento que hay un documental sobre la vida de Mavis. Hay un concierto tributo, hay grabaciones con Arcalfire, con gorilas. Hay giras mundiales como telonera de Bob Dylan. Y en su palabra es llamada de razón de por qué la traje a la sonrisa vertical. Dice, la voz de las mujeres resuena en las calles a escala global. Las mujeres tomamos en estas épocas nuestro canto político que se ha transformado en un fervoroso grito colectivo. Sácala. Toma. Así que bueno, así terminamos la primera sonrisa vertical del año 2019. Mavis. 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 Yo estoy fascinada con ese documental que luego se transformó en disco, en un disco doble. Bien, ya te voy a contar algo sobre eso después, más adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro canal de YouTube, lo vamos a cerrar, pero para seguir charlando con Sol Arellano, esto es La Sonrisa Vertical en nuestro canal de YouTube.